Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Concierto en Cuba por el 99 aniversario de la FEU. Hay más gente en una cola para el pollo, dijo el usuario de Twitter, Magdielo Jorge Castro, en una publicación en la que compartió una imagen con escaso público frente al escalinata. Celebrado en histórica escalinata de la Universidad de La Habana, el concierto de Buena Fe ha vuelto a provocar controversia en las redes sociales, entre quienes vieron una asistencia masiva y los que aseguran que solo habían cuatro gatos. Lázaro Mireles denunció incendio de su cocina en circunstancias sospechosas. El activista y secretario de comunicaciones de Somos Más, Lázaro Mireles, denunció un intento de incendiar su vivienda en Madrid en la noche del 20 de diciembre y según los peritos hay circunstancias sospechosas. Mireles publicó un video en su Facebook explicando que según el peritaje, su cocina se incendió por una chispa o algo que entró desde el patio. Castrismo reconoce dolarización de economía pero asegura que no era el plan. El primer ministro Manuel Marrero señaló que la dolarización de la economía no es política del gobierno y que se han explicado las razones de mantener las tiendas en MLC. Luis Manuel tiene dermatitis seborreica y aunque le hemos podido alcanzar algunos medicamentos, el estado de estrés en el que se encuentra y la incertidumbre aún no han permitido que estos actúen eficazmente. Dijo el MSI en un comunicado tras recibir información de los familiares. Aunque el derecho a estar comunicado no es algo que el gobierno cubano pague de sus bolsillos, si usa todo su poder para privar a los presos políticos del contacto con familiares, amigos o colegas, denunció el MSI. Madre de joven preso denuncia que los fiscales forzaron a los testigos. La madre de Maikiel, a quien le piden 12 años de prisión, asegura que el fiscal retrasó un día más la sesión para llevar un supuesto testigo, que al final dijo reconocer a uno solo del grupo. Suárez, quien estuvo presente en el tribunal, asegura que ahí se demostró la inocencia de todos y hasta el instructor del caso se refirió a la buena conducta de ellos. Exmilitares cubanos al pueblo cubano. 2022 será un año decisivo para las aspiraciones de libertad. Los militares objetores de conciencia celebraron los triunfos inojetables y paradigmáticos por parte del sufrido pueblo cubano durante el 2021. No escampa para la dictadura. Fiscalía pide 5 años de cárcel para activista cubana Daniela Rojo. Según la fiscalía, está acusada por presuntos delitos de desorden público, desacato e instigación a delinquir, cuyas sanciones suman en conjunto 5 años de cárcel. En mi país no hay justicia ni nada que se le parezca. No cometí ninguno de los delitos que se me imputan. Los presentes ese día de ambos bandos estábamos manifestándonos solo que a los nuestros se les aplica la ley y a ellos no, dependiendo del carácter político de las consignas. Estados Unidos no dará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio a Cuba, Nicaragua y otros países. Los Estados Unidos anunció este martes que no dará asistencia no humanitaria o no relacionado con comercio durante el año fiscal 2022. Y votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros para Cuba y Nicaragua, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas. Nos despedimos de una nueva edición de noticias.